Y el intenso verano que azota a gran parte del país también mantiene en los mínimos niveles a los ríos en Norte de Santander. Y en Cúcuta, los ríos Zulia y especialmente el Pamplonita se encuentran en sus más bajos niveles históricos y amenazan con un racionamiento de agua al consumidor. Jorge Colmenares nos amplía esta información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El intenso verano, además de los incendios forestales, también tiene unas serias implicaciones en los niveles de los ríos, los principales que atraviesan a Cúcuta, el Zulia y el río Pamplonita. Las cifras sobre disminución de los cauces de los ríos son muy disientes para el caso del Zulia y el Pamplonita durante este verano. Se ha disminuido cerca del 65% de su caudal y por Puente Zulia más o menos están pasando unos 17, 18 metros cúbicos, 18 mil litros por segundo. El Pamplonita es el que lleva la peor parte durante este fenómeno del niño. Por el río Pamplonita, desde el Puente San Rafael hasta... desde el Puente San Rafael, por ejemplo, está pasando solamente el 10% del agua que normalmente debería pasar. Deberían pasar alrededor de 5 mil litros por segundo y están pasando un poco más de 500 litros por segundo. Y el riesgo de racionamiento es alto. Las condiciones están muy complicadas y tenemos que autorregularnos entre todos para evitar posibles racionamientos. Ahora, ahorrar agua. Y los consumidores, nosotros podemos poner nuestro planito de arena para que esta sequía no sea tan ardua y es precisamente ahorrar agua. Regresamos al estudio, que tengan una feliz tarde.